a donde me pone eso y yo que y yo que le pongo no yo le voy a dar asalto no no me sale primo es de frivila me sale me pone criterios de bloqueo y de asalto a toque llegar a los 8000 tengo 3100 ¿tú como sabes? se esconde la gente no? ¿tú estabas abajo o arriba? ¿tú estabas abajo o arriba? ¿por qué? ¿dónde estás primo? ¿dónde estás primo? sí pero no estás ahí defendiéndome jajaja ¿pero por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? ah aquí me está el collo ¡Esta la gente ha escuchado! ¡No! 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 mi lugar, me estás malqué Joder, este mapa está chulo Joder, ¿qué hiciste? Joder, ¿qué pasó? Ah, ¿me lo viste a mí entonces? ay pero quien me mato aquí ya lo mate estaba campeando ahí arriba esta gente se sabe el mapa ¿dónde estás? pero ¿dónde estás? porque me saco ¿de qué de qué? pues déjala jugar loco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, boyelis! ¿Qué más? Casi le acabó el nombre a un amigo mío el otro día. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como en cuenta, yo diría. ¿Qué tal, tía? ¿Es milagro? Eso veo que... ¡Otra vez! ¿Cómo así, tía? ¡No, tía! ¡No me distraigan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me mataban por detrás! ¡Eh... no sé! ¡Ja, ja, ja! Eh... eh... la primera comunión así, ya es grandecilla, ¿no? Tía, te quiero mucho y gracias por saludarme. ¡Saludes, Andrés! ¿Cuándo van a venir? Dice Mónica. ¡Oh! Otra que me va a quitar el mando, ¿no le digo? Mónica quiere hablar. Otra que quiere jugar. No aguanta, ¿sí? No aguanta, ¿sí? Aunque sea ocho días, sí. Claro. Bueno, tía, un beso, se me cuida. Saluda a la gente. Hola, meo Me están dando como a rata Este mapa es muy difícil ¿No? ¿En un sí mismo sitio? Pues por eso, ¿no? Pero por un lado está bien Y por otro lado está... Oye, pero ¿por qué por la espalda, macho? Oiga, ese... Esa Anubis, ¿cómo mata gente, macho? Estamos retrocediendo mucho, ¿no? Por lo visto Oiga, pero ¿cómo es que lo matan a uno tan...? Ah, por la espalda Uy, primo, estamos perdiendo bases Sí, primo... Ah, bueno, ya capturamos una Pero... Oye, pero no veo... No apareces tú, ¿dónde estás? ¿Te gustaría? Yo estoy esperando que aparezcas tú Antes de que nos quiten la única que tenemos Hola, pero ¿qué haces? Cristian, Cristian, por Dios Cristian, Cristian, dale, Cristian ¿Qué haces, Cristian? Dispara, pero ¿qué te estás haciendo? Cristian, por Dios, dale, dale Salta, salta Salta, Cristian, salta, salta Ay, primo, por el lado Otra vez, Valentín Uh, mate a Valentín Gracias, primo, por revivirme No, doctor, con tienes Arrope,devays Tú, coja mi Ni. También Cr pon No 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 ¡Atención! ¿En el C o en el D? ¿Y qué hacemos aquí? ¡Acabamos de vender, Charlie! ¡Acabamos de vender el objetivo, Alfa! Joder, no me dejó tirar la granada. Hay que matar el de la torre, primo. Vamos a recuperar eso, mancha. ¡Cristian! ¡Cristian! Pero ya no estás activo. ¿Qué te pasa? ¿No te dejan hablar o qué? No parece. Sí, sí, sí. ¿Murieron, no? Bueno, vamos a recuperar eso, primo. Vamos a recuperar eso, ¿no? Ahora ya. Vamos a recuperar eso. ¡Hola, amigo! ¡Hola! Claro, ¿cuándo van a ir? Miren. Sígueme a Andrés que me ayuda a jugar, macho. Primo, acabamos de recuperar el objetivo. Primo, no te puedo revivir, ¿cómo? ¡Ah! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo eco! ¡Ay! ¿Por qué no lo maté? Yo pensé que era un amigo mío. ¡Qué tonto que soy! ¡Uff! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, primo? Una clima, ¿y tú cómo sabes que hace eso, primo? Una clima, ¿y tú cómo sabes que hace eso, primo? Tenemos muchas bases perdidas, ¿no? Joder, ese lo mató. ¡Ustias! ¿Y por qué tanto poquitos, primo? ¿Por qué tan poquitos puntos? ¿Y yo? No sé a dónde se ve eso. ¿Cuántos me...? ¡Uff! Esta vez sí fue mal, ¿no?